Lo que nos beneficia a nosotros Y tenemos Clásico No lo sabía, tenemos Clásico Tenemos Clásico contra el Barça Justo antes de irnos a un parón de selecciones Y venimos Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid Con pleno de victorias en las 6 primeras jornadas Esto no lo vais a ver Solamente nunca Esto no lo vais a ver nunca, tío Los 3 equipos Con pleno de puntos, con 6 jornadas ya disputadas Son bastantes Creo que a la selección no voy a ganar nada Bueno, ahora le hemos dado la titularidad A Fabián en el centro de campo en lugar de a Koke Podríamos quitar a Koke para pensar un poco en la renovación en el futuro Pero... Ceballos para mí no es el futuro Ceballos lo he probado yo este año, no me gusta nada Danielmo quizás es una posición demasiado atrasada para él Pues el día quizás se queda corto Canales no es el futuro Ceballos tampoco Voy a buscar centrocampistas No sé quién podría Quién podría entrar en lugar de Koke Creo que todavía puede ser un jugador importante Pero si no va a ser titular Igual podría traerme a otro Pero es que no sé quién es ¿Qué plus puede ser ese otro? Joan Jordán puede ser ese otro 28 años No voy a dejar a Koke ya Dejo a Koke, no cambio la convocatoria Y... De acuerdo para la venta de Hugo Vallejo 15 millones Por favor, Hugo Vallejo Acepta irte a Lelas Verona Y no vas a jugar Por favor, que no sea el típico jugador que se aferra al puesto Como quiera hacer Braithwaiter en el Barça No Y si te estoy poniendo en venta Te irte Te irte porque hay un equipo que quiera ficharte Que va a apostar por ti Vete Progresores no sé qué Jugadores con compromisos internacionales Bueno, voy a plantilla Y clásico Clásico contra el Barça Aquí pueden salir Tres ganadores Barça Bienvenidos a la rueda de prensa Otros O el Atlético de Madrid En caso de que empatemos Esos son los tres posibles ganadores De este partido Un partido entre dos Que pueden ganar tres Si ganase El Atlético Y empatásemos el Clásico Se distanciaría Dos puntos de Barça-Madrid Muy bien Barça ahora mismo es líder Siendo que por la diferencia de goles No debe ser por mucho También te digo Bueno Pues aquí Aquí está el Barça Vente Voy a entrar simplemente a A decirle a mis laterales Que se queden atrás Que tiene Messi Y poco más La Liga Jornada 7 Real Madrid Barcelona Tenéis ahí la predicción Para apostar Ya Y yo como decía Laterales Quedaos atrás Y listo Vendí está un poco cansado Están 88 de forma Alessandro 92 91 Varán Están un poco cansados Pero Me da igual Me da igual que estén un poco cansados Voy a seguir confiando en ellos Y después vieron parando selecciones Así que tendrán tiempo de recuperar El Barça va a jugar contra este equipo en portería Semedo Que lo ha vuelto a fichar Wolves Pindelov Lenglet y Jordi Alba En el centro de campo Neves Otro jugador de los Wolves Pues De Jong Y Ricky Bus Y arriba Dembélé Tiro Immobile Y Leo Messi Immobile es un jugador bastante pesado Messi evidentemente también Y Pues Defensa yo creo que puede tener problemas el Barça Lindelov Es el mejor central del mundo Igual Lindelov ahora para Haaland 20 veces Y a M.P. otras 20 Pero Lindelov no es el mejor central del mundo Yo creo que ahí tenemos que hacer daño Vamos al lío Comienza el partido No va a hacer cambios Salió Todo Y con todo Espero que nada pasa Tenemos Clásico en el Bernabéu Con un Fede Valverde Que está en un nivel Espectacular Con un Casemiro Que está bastante flojo Creo que Labores de contención Creo que puede ir bien Un Alexander Arnold Aclimatándose al equipo Dejar detalles en ataque Partido no Pero no debería Pero por eso que se queda atrás Y vamos a ver que tal Un Alain que también Alain siempre Alain es un robot El Barça Bueno equipo de mucha posesión Los equipos de mucha posesión Por lo general Son difíciles de defender Ahora mismo el equipo Un poco mal posicionado Estaba Mendy de interior derecho Valverde de lateral izquierdo Me colocan Mejor Mejor porque Mendy de centrocampista No sé yo Valverde Vasco Nodegaard Casemiro ahora Quiero no falles en la entrega Casemiro que te están presionando Me llame ahí Casemiro La gana de Casemiro De complicarse con balón Ganas Buena de juego Tío de verdad Cada vez que hay una falta de esa Voy a entrar a sacar Y yo la falta Porque eso de que tiren El balón arriba Y la probamos siempre Es que El Barça Ojo el Barça Habrá tapado Ese pase de Tiro inmóvil La baja Haaland Ahora con Odegaard Miro con Martín Odegaard Valverde Valverde Cada vez que da un pase a Haaland Que malo Odegaard Odegaard encuentra a Haaland Ahora sí Y salva a Ter Stegen Pues la primera clara del partido Es nuestra Y la salva Marcando a Ter Stegen Recupera a Bernardo Silva Casemiro con Odegaard Odegaard Mbappé Vuelve a salvar Ter Stegen Y el rebote ya no Pero ya no Porque ya Ha salvado dos claras La tercera Entra Y Haaland hace el primero del partido 1-0 Empezamos ganando al Barça Ya está tío Y el Barça pues Al carrer Ojo Luka Jovic Luka Jovic Sesión inminente Al Eintracht De Frankfurt Pues Mira pues Para lo que está haciendo A Jovic Va a volver a Donde explotó Y de donde no debería haber salido Y de donde no debería haber salido Nunca Porque a Ler Le ha ido mal En el West Ham A Jovic Le ha ido mal En el Eintracht Y el que les acompañaba Creo que era Rebic En el Milan Y bueno Ha tenido sus cosas Pero tampoco Ha dado ese rendimiento Que vio en el Eintracht Esa temporada Esa Eintracht Que casi se mete en Champions No ser en La Bundesliga Y que Llegó a semifinales De la Europa League Jovic Tío Que desastre Que desastre Sobre todo Económicamente Para el Madrid Pero bueno Es Lo que hay Solo queda Que en el Eintracht Haga una Buena Mitad de temporada Y el año que viene Sea ciudad O sea el que sea O Apuesto por él O lo venda el Madrid Porque ya Alargar más El tema Jovic No es bueno para nadie Oiga Odegaard Con Bernardo Silva Haaland Con Odegaard O Haaland Está entrando Casemiro En posiciones de delantero ¿Qué hace? Miro con Odegaard Odegaard que la aguanta Deja el pase Para Bernardo Y Alba 3 Al verde Con Casemiro Bernardo Silva La va a perder El Barça que va a intentar salir El Barça está dejando Tres arriba todo el tiempo Dejando Dembélé Inmobile Y Messi Arriba todo el tiempo Por eso es importante Que mis laterales Estén atrás No No salía completamente Para Messi Que se mete para adentro Balón para Frenkie De Jong De Jong también Es uno que Que siempre llega De segunda línea Y siempre Deja algún golito Vale Dembélé Largo Vale Corta Con facilidad Y ojo que podemos salir ahora Mbappé con Casemiro Con Pará Odegaard Varane con Casemiro Miro Notelíes Vale El balón ha ido Dentro del campo Por lo menos Nos toca hacer cambios Y Varane está en 57 de forma Y mi mando está en 0 Varane en 57 Y mi mando en 0 de forma Vale Militao Al campo Militao al campo Y después Valverde Odegaard Mendy también anda cansado Voy a sacar a Marco Cucurella Aquí en lugar de En lugar de Mendy Ojo Pero Cucurella de interior Tío Me invento Cucurella de interior Lo que Cucurella es un jugador Con mucho físico Buen pase Buen regate Buena defensa No una defensa espectacular Pero bueno Es buena defensa Voy a sacar a Marco Cucurella De interior Voy a sacar a Marco Cucurella De interior Y por último Cubo Cubo A ver si Cubo Deja ese último pase Para Haaland Para Bernardo Me ha quedado pillado esto Tío Este juego es una mierda Tío Este juego es una mierda Tío Me ha quedado pillado Me acabo de dar cuenta De que no estaba grabando El El directo Sabéis que ha pasado He ido a cambiar a A Baran Por Militao A Sí A Baran por Militao Y he cambiado sin querer A Looney ¿Veis? ¿Veis esto? Yo creo que aquí Yo creo que aquí es cuando se ha roto esto Yo creo que aquí es cuando se ha roto esto Tío ¿Alguien sabe una solución a esto? A esta mierda No hay solución para esta mierda No hay solución para esta mierda ¿Verdad? Tengo que arrepentir el partido contra el Barça Pues muy bien Ahí ha jugado Tío Las cosas que no me dejaba salir de ahí Lo había bugueado Que es que al salir de ahí De 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 la dirección del equipo De los cambios No No volvía al partido Y el cambio ya me daba igual Se venía a volver al partido Pero no No volvía al partido No había forma ya de volver al partido Solo se había ya bugueado Y ¿Cómo va el juego este de mierda? ¿Cómo va el juego este de mierda? ¿Habéis visto que antes se había quedado pillado lo de Menú? Es que se Madre mía ¿Cómo va esto? Voy a entrar aquí en continuar carrera Que es el último que estábamos jugando Y es antes de partir contra el Barça Que vamos a tener que repetirlo ahora Bueno Vamos a tener que repetir un partido Que llevamos ganando Por cierto ¿Eh? Muy bien Muy bien tío EA Sports EA Sports Pues muy bien Oye Muy bien Maravilloso Solo espero que no empiece ahora a quedarse pillado 20 veces Porque suele pasar ¿No? Suele pasar que cuando se queda pillado una vez Ya Como que le cae el gusto Y se empieza a quedar pillado 20 veces el juego Juega Ponga el mismo resultado Y luego simula Eh Mira Vamos a jugar el partido normal Me parece una cosa Vamos a jugar el partido normal Si Si veo que no vamos a ganar Marco un gol Si veo que no vamos a ganar Entro y marco un gol Vale Pero de primera Vamos a intentar jugar el partido normal Y vamos a intentar ganarlo Eh Por favor Continuará la racha No lo sé Depende de si el juego me deja terminar los partidos o no Es importante que el juego me deje terminar los partidos Para poder Tirar la racha de victorias Si el juego decide quedarse pillado Pues no No puedo seguir esa racha de victorias Solamente Es imposible No se puede hacer nada Claro Real Madrid-Barcelona Es otra vez lo mismo de antes Voy a poner A los jugadores Que se quieren atrás No voy a pararme aquí mucho más Porque es el mismo partido de antes Pero ahora Intentando que no se quede pillado Real Madrid-Barça Clásico El Bernabéu El liderato en juego Todo lo que he dicho antes Lo repito ahora Y ahora pues Y si queremos Podemos también repetirlo de antes Y que marque Haaland un gol Ya con eso estaría perfecto O también podría pasar Que Haaland tire tres veces al palo Llega Messi Y marque gol Messi Va a pasar Pero bueno Casemiro con Odegaard El del balón Le cae a Haaland Abre para Bernardo Dentro del área Para Odegaard de nuevo Trasca a Semiro Valverde Valverde busca el espacio No lo encuentra Y el Barça Que saldrá ¿No? Sí Saldrá y sale bien Bernardo recupera No es Odegaard Con Casemiro Valverde para Odegaard de nuevo Tras Alexander-Arnold Con Fernando Silva Frenz con Casemiro Con Valverde Valverde Buscaba Odegaard No lo encuentra El Barça Que intentará salir una vez más Sale lento Sale lento No busca el contraataque El Barça Y eso es mejor para nosotros Creo O Este es Dembélé Este supongo que será Neves Corta para que se pase Intentamos salir nosotros Y a la contra Nosotros sí vamos a salir a la contra Que tenemos mucha velocidad arriba Mendy Con Mbappé Mendy Casemiro Y Casemiro de nuevo Con Valverde Miro Y a Odegaard desmarcado Pero tardo mucho en darle Ven Odegaard Bernardo apareciendo por la derecha Balombra Casemiro Casemiro Busca el pase Le tapa una vez Le tapan dos veces Valverde Busca el pase Otra vez Tapan Valverde Kiro Pero para Valverde No va a llegar el pase Y estamos llegando Estamos ahí rondando el área Pero No terminamos de tener la ocasión Odegaard Balombra izquierda para Mbappé Y Mbappé que la cruza Y marca El primer gol del partido No ha sido Haaland Ha sido Mbappé Pero me vale este Unas reglas Me vale Ha roto el juego muchas veces Darbuxa Ataca Nuevo La verdad es que el juego Está muy buiado Muy buiado Tiene muchos errores El FIFA Demasiado Odegaard El balón para Haaland Ter Stegen Que se había cagado Había salido Y ha reculado Y al final ha acabado Marando Pero Pero se ha cagado Un poco Ter Stegen Se ha cagado bastante Pues al descanso Vamos ganando Que Bueno Repetimos Todo lo que cabe El resultado del partido anterior Cambiando de goleador Pero el partido está siendo igual Nosotros Tenemos al Barça encerrado En el anterior partido Creo que habíamos tenido más ocasiones El Barça Pues no ha llegado Casemiro Con Haaland Que bien Que bien Que bien Han arrastrado a la defensa Han salvado la primera de Mbappé Pero han llegado el balón a Odegaard Y Odegaard Que no ha fallado 2 a 0 Barca Martin Odegaard Nos ponemos ya con dos ventajas Ahora está yendo incluso mejor Ahora está yendo incluso mejor Que antes al 70 creo que era Íbamos Uff Salva Ocultó al disparo de Ricky Puss Vamos Sigue Intentándolo el Barça Frenkie de Jong Era ese Creo que era Semedo Móvile La pierde inmóvile Y podemos salir rápidamente Haaland Tras con De Ligue Valverde Martino Odegaard Que aguanta Que la quiere pasar a Valverde Que a punto está de conectar con él No pasa nada Esto está ya facturado Facturado el Barça Facturadísimo el Barça Ahora sin bugs Militado por el Baran Vale ya Vale ya No me toco los huevos Valverde Joder Ahora se me ha olvidado poner ahora A Marco Curella En el En el equipo Saco a Kamavinga Ahí más adelantado Y el último cambio Pues mira Si saco a Jovic Seguramente marque gol Voy a sacar a Kubo Voy a sacar a Kubo Porque si Kubo filtra un buen pase Me podríamos marcar gol Porque Kubo es un jugador Que me entusiasma Y lo tengo menos visto A Jovic No me he hecho visto No me he visto Seguramente saldría Tendría una y marcaría gol Me apetece ver a Kubo A ver si se hace alguna Una por ahí Marca a Kuboacic en fuera de juego Kuboacic te has vendido Tío te has ido al Barça Veo eso El juez de línea no tiene dudas Y levanta al banderín Fuera de juego Casemiro Casemiro abre para Mbappé Para Casemiro Kubo Bernardo Bernardo Que se va El disparo sale de estado La presión No nos va a venir bien Sí El jugador romando militado atrás Bernardo Quería pasar a Camaveña Pero el pase es larguísimo Bueno pues Minuto 88 Esto está ya Acturadísimo Hola Saludos Saludos ¿Qué tal? Venga Juega con Mbappé Casemiro ahora Oh El partido Se acabó el clásico Ganamos al Barça 2 a 0 No voy a celebrarlo tampoco mucho Porque bueno Es que se había venido Estamos jugando muy bien Y nos llevamos al clásico Oye Pues Pues bien Bien La verdad es que En este modo carrera Hemos dominado bastante Lo que son los clásicos Hemos dominado bastante Gran desarrollo de Loaning ¿Qué pasa? ¿Qué ya 83? Sí Está progresando bien Loaning Y eso que no juega demasiado Pero Está progresando Realmente bien Voy a dejarle entrenamiento De portero Líbero Creo que lo voy a poner El de portero normal Para que suba Estirado ese reflejo Que ahora mismo Se le está quedando Un poco atrás Respecto al resto Vale Loaning Va por ahí Subiendo Progresando bien Y nosotros ahora Tenemos un parón Con la selección española Un parón Con dos partidos Austria Y Finlandia Y con dos victorias Que nos esperan Tenemos que seguir Compitiendo bien Con la selección española Y preparándola de cara Al próximo torneo Que será Que será Que será En la Eurocopa De 2024 Posible cambio De posición De Eder Militao Sí Lo estábamos entrenando Para devolverlo A la posición De defensa central Después de sus aventuras Como lateral Y que afilero Que vuelva Al puesto de defensa central Y sube de media Con este cambio Perfecto Y ahora El entrenamiento Pues a ver que le pongo 65 Lo que menos tarda en subir Es este de marcador Le voy a poner este Gritado que tiene que Seguir progresando Para quizá algún día Ser el Ser el titular del equipo No lo sé Rodrigo Coes Recibe una oferta Del Piemonte Calcio De la Juventus de Turín Decesión Dos años Voy a delegarlo Para que sea una cesión corta Que sea Este mercado de invierno Al final de temporada Y ya Ramiro Bravo Dos millones Cien mil Jugador del filial Voy a pedir un poco más Por él Creo que este jugador Había perdido potencial Y por eso lo vendo Menos Segundo Ramiro Bravo Potencial perdido Bueno Ya ha ido el tema De los jugadores del filial Con las pérdidas de potenciales Creo que había pedido Dos millones y medio Voy a pedir dos millones y medio A ver si me lo paga Vale Pues pago Ahí está Y ahora Como bien dice por ahí Jiménez en el chat Hay oferta Por Josep Aguar Quiere pagar El Manchester City 128 millones de euros Por nuestra media punta Francés Yo voy a pedir 150 Le pedí 150 a United Y ni siquiera entró a negociar Le voy a pedir 130 al City Cuenta al City Y espero que Que sí entre a negociar Pues sobre Klaeson Tiene Ibrahimovic Tiene ahora mismo 69 de media 3 millones 400 de valor Bueno Ahora mismo sería un fichaje Muy barato Lo que pasa que este año Con lo de las pérdidas de potencial Tío Es que se pierde de potencial Muy rápido Entonces fichar a este jugador Sin tener sitio en plantilla Sin asegurarme Que vaya a salir cedido Igual no es la mejor idea El futuro de Militao Toda una incógnita ¿Por qué vende humo a la prensa? ¿Qué pasa con Militao? Que por cierto No tiene la cara hecha No ha tenido muchos minutos Esta temporada Y el cuadro técnico Se plantea hacerle jugar Como defensa central En lugar de carrilero De derecho Habrá que ver Cómo afecta al propio Militao No suena incógnita En su posición Era defensa central Yo lo puse de carrilero Para subirle a las feligranas No sé para qué Pero bueno El cuadro ahora es más polivalente Puede jugar de lateral Perfectamente Ya está tío Pero Que no me cuente aquí Historias de Del futuro de Militao Suena incógnita Parece que lo quiero echar Vamos a enfrentarnos A la selección de Austria En este primer partido Hablando selecciones A ver Podría empezar a confiar En Pau Torres Jugador que tengo yo Ahora mismo En Madrid O podría Podría hacer las cosas bien Por ella en el medio Tío En lugar de Marcos Llorente Es una opción más Una opción más Para esa posición Para la que tengo Venido Tengo a Saúl Tengo a Llorente Que es el Bueno Creo que de momento Vamos a dejarlo así De momento vamos a dejarlo así Este 11 es el que ha funcionado bien Y ya iremos viendo Más adelante Si vamos metiendo Algunos cambios Algunas variaciones Pau Torres Es cuestión de tiempo Que suba 82 Una vez esté ahí en 82 Más o menos Con Mario Hermoso Iremos Metiéndolo más en el 11 De la selección Y además Bueno Tenemos ahora Otros partidos Contra Finlandia Y ahí también Podremos hacer más cambios Podremos dar oportunidad A Pau Torres A Cucurella A Dama Traoré Quizá Ya iremos Austria Pues bueno Tiene a Lava Tiene a Leimer Tiene a Lázaro Van Garner Arnautovic Leiner en La derecha Dereger y Wober Bueno Sobre todo a Lava Lava es el No es el capitán Es el capitán Pero vamos Es el líder de Austria Después bueno Pues algún Nombre por ahí Interesante Pero Nada destacado En la selección En la industria Pero no quiero decir Que me puedan marcar gol Y me puedan ganar el partido Gol de Van Garner Si no te van a jugar Estos mundiales No quiero decir Que no me puedan ganar el partido Estamos mal Y continuamos peor Con esos balones Tío Esos balones de verdad Tío Por favor Dejad de pegar Pelotazos atrás Queréis jugarla En corto Tío No entiendo esos pelotazos Era Trabajar La despeja ahora Mario Hermoso Está jugando a Austria Está jugando a Austria Tío Y Está recordando esta selección Este partido que estamos haciendo A A los partidos previos Al mundial Madre mía De verdad Nada tío ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Me está ganando 0-2 a Austria Me está recordando este partido A los partidos Que jugamos previos al mundial Después del mundial Competimos bien Y el primer parón de selecciones Después del mundial También lo competimos bien Pero tío Está siendo un desastre La Austria al final Ha llegado dos veces Pero es que Esos pelotazos que están jugando arriba No tienen ningún sentido Para Rodri Rodri no la pierdas Mario Hermoso Balón para Fabián Fabián con Llorente Llorente no ha podido sacar el tiro Y Tengo que poner a mis laterales atrás No ha sido problema Tengo que cambiar las instrucciones De ser fuera Todo lo de Lo de jugar como delantero de Geray No creo que haya sido problema De los laterales En los goles de Austria Pero No nos podemos permitir Que nos cojan una contra Y nos marquen un tercer gol Pero los laterales Tampoco aportan tanto en ataque Como para dejarlo salvo Pérdida de Carvajal Que pérdida de Carvajal Y salva de Gea ¿Qué estamos haciendo tío? No entiendo nada Os juro que no entiendo nada De este partido No, no entiendo nada Necesitamos balón tío La selección necesita balón Necesitamos balón Necesitamos que juegue Fabián Con Asensio No le han pasado ni un balón a Asensio No le han pasado ni un balón a Asensio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!